De repente una mañana la pantalla de tu teléfono móvil te puede parpadear y un mensaje avisa de una noticia de última hora. Israel bombardea un campo de refugiados y un hospital. Normalmente lo miras, suspiras, dices eso tan socorrido de qué horror. Porque ya sabes lo que verás luego cuando enciendas la televisión. Imágenes de destrozos y de muerte, cuerpos llenos de sangre. Pondrás entonces probablemente un gesto muy parecido a cuando te quema el café con leche en la boca. Aparta de mí ese cáliz, pensarás. Ya no puedes más. Quizá te eches a la calle cuando te enteres de que en la plaza de tu ciudad o de tu pueblo hay una protesta por semejante dosis de ignominia e indecencia. Por un genocidio retransmitido por streaming. Saldrás a la calle aunque no hayas estado nunca en Israel ni en Palestina. Aunque quizá no te toque de cerca. Saldrás, como saliste hace años, para protestar por el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Para pedir mejoras en la sanidad pública. Porque todos los días son 8 de marzo. Saldrás y no entenderás por qué no sale el resto del mundo. Y no tendremos más remedio que entender, aunque cueste, que cada uno sale por lo que quiere. Que hay mil y unas razones que conmueven al vecino que a ti probablemente ni te inmutan. Las armas químicas que nunca existieron. El 11M a manos de ETA que tampoco. La unidad de una España que no para de romperse. Una amnistía de la que aún desconocemos la letra pequeña. Y verás de nuevo banderas de España en los balcones, algunas luciendo el sagrado corazón en el centro. Escucharás de nuevo, como escuché yo ayer, el himno de España con la letra de Pemán. Gritos de Madrid será la tumba del sanchismo. Protestas cuando la policía intente identificar a uno de los manifestantes en la puerta de la sede de Ferraz. Son españoles, no terroristas, gritarán. España unida jamás será vencida. Y tendrás que convivir con quienes deciden llevar tres tardes seguidas en frente de la sede del PSOE. Esta tarde, por cierto, también se reúnen a las 8. Juntos como hermanos, miembros de esa iglesia. Cacerola en una mano, móvil en la otra. Rodeados de policía, haciendo frente al viento y al frío. Tendrás que comprender que para algunos, esa amnistía es una de sus principales preocupaciones. Mientras que a otros, en realidad, y lo sabemos, la igualdad a Cataluña y la democracia les importa más bien poco. Porque cada uno se echa a las calles con lo que quiere. Y tendremos todos, y también ellos, que asumirlo.